bien, estamos hablando de este fenómeno siglo XXI la comunicación boca a boca pero además hay otro fenómeno que no es menor que el Valle de Uco tiene un estándar tal vez en algunos niveles muy altos pero postales tienen la particularidad que está abierto al Valle de Uco es decir, el vecino de San Carlos el vecino de Tungyán puede pasar tranquilamente un par de días aquí totalmente, y sobre todo te diría que para la gente del Valle de Uco que a lo mejor suena un poco raro ir a un hotel ¿no es cierto? del Valle de Uco pero bueno hemos tenido casos de gente que se ha alojado pero sobre todo la particularidad tal vez de venir a cenar una noche acá en el hotel en el restaurante de postales tenemos varios casos de gente aficionada clientes que vienen una vez por mes para decirlo de alguna manera y que les encanta el lugar también porque tal vez no están a lo mejor no se animan tanto a venir pero cuando vienen se dan cuenta que que es un lugar para ellos también para la gente del Valle que es muy relajado aunque a lo mejor uno puede pensar no, porque si reciben turistas internacionales es muy caro o no me voy a sentir cómodo de verdad que en invierno tenemos la chimenea prendida con los sillones en verano se puede comer en el parque de una forma muy relajada sacándose los zapatos y tenemos una carta es un menú a la carta que se va cambiando al ritmo de las estaciones y de los productos de nuestra huerta orgánica no hay necesidad de comer un menú completo se puede venir y comer un plato compartir un postre compartir una entrada venir para una media tarde o tomarse un vino la verdad que las puertas están abiertas y nos encantaría a veces de que los tunoyaninos y los valletanos se animan un poco más a llamar o a preguntar les podemos mandar el menú por teléfono para que lo miden para que se sacan la duda antes de venir y no se sienten en compromiso que se yo también pueden conocer nuestra huerta que está que es muy linda es muy lindo a lo mejor recorrer la huerta antes de sentarse a cenar para darse cuenta de que lo que vas a comer es lo que está ahí de verdad que es una experiencia especial la gastronomía sin lugar a dudas es uno de los puntos fuertes de Postales ¿no? y en ese sentido la huerta es el complemento ideal exactamente sí, esa es un poco la idea es que lo que va lo que va madurando en la huerta es lo que se sirve en el plato y va cambiando a un ritmo importante es bastante complejo ir manejando digamos la combinación entre el ritmo y la naturaleza y la demanda en la cocina ¿no? así que pero también en cierta forma es como los abuelos por decirlo en la forma cocinaban y comían con la producción propia así es y a ver el sabor es incomparable de verdad que comer algo que recién cosechado comparado con un tomate que ha viajado para llegar maduro a un lugar y fue cosechado verde de verdad que es impagable de verdad que la gente se vuelve loca se vuelve loca con los sabores que se encuentran acá en los platos bien eso es una buena alternativa totalmente bien a ver vuelvo un poco al espectro internacional de postales aunque no quiero perder de vista este énfasis a la apertura local digamos se juntan a cenar una pareja internacional por decir una cosa y vinieron de Brasil y hay un matrimonio argentino se da conexión entre los pacientes el lugar invita que se sabes que a veces es muy gracioso porque a veces también hay gente que no se conoce y termina cenando juntos puedes creer eso mira que lindo empiezan a hablarse de mesa a mesa y terminan juntando las mesas y terminan la cena juntos compartiendo un momento en eso sin lugar a dudas el lugar invita claro sí es que una mezcla de un poco de cómo decirte una mezcla de informalidad pero con digamos un nivel gastronómico entonces un poco la idea es que la gente se vaya relajando no hay la idea es que la gente se sienta en casa nuevamente que se pueda porque si uno está en un lugar como muy estructurado o muy lujoso a lo mejor le va a costar digerir bien la comida o disfrutarla porque va a estar como más preocupado por aparentar que por realmente disfrutar de la comida un poco lo que intentamos que no suceda acá bien Postales siempre se caracterizó por el alto estándar de sus vinos siguen apuntando a eso así es y ahora bueno hace varios años ya que venimos elaborando gracias a los viñidos que tenemos en diferentes partes de Vistaflores y Chacalles y de acá también del hotel y ahora vamos a abrir en dos meses nuestra bodega propia que estamos terminando de construir de ahí y va a estar también abierto ahora sí al mediodía para toda la gente de Mendoza del Valle lo que sea con una propuesta también gastronómica al mediodía bueno donde los vamos a esperar y esperamos que a lo mejor nos visiten mucho del Valle porque nuevamente nos gusta mucho recibir la gente nuestra no solamente gente de otros horizontes claro porque además estamos ubicados estratégicamente en un lugar muy accesible para todo el Valle claro estamos en corazón del Valle realmente estamos en el medio entre San Carlos Tucungato Tunuyán así que sí es un lugar que también creo que a los mendocinos les encanta porque corta conjuntamente la parte del todo seco de Mendoza los mendocinos cuando lleguen acá están más felices aún que a lo mejor que los extranjeros porque en Mendoza nos falta un poco de agua de humedad de verde entonces este lugar que de repente de la calle no se ve uno entra y de repente ese verde da paz da tranquilidad te lleva como a realmente conectarte con otro mundo bien el haber obtenido esta detención tan importante más allá que es un orgullo propio también es un compromiso ¿no? y sí no hay que no hay que decepcionar hay que estar a la altura igualmente siempre tratamos siempre es nuestro lema ¿no? estamos todos los días ahí para para cumplir con las expectativas de los clientes y bueno solamente nos da más tranquilidad a la hora de seguir como diciendo bueno estamos en el buen camino estamos haciendo algo estamos haciendo pero bueno vamos a seguir y bueno y ahora con la bodega vamos a apuntar a que la experiencia se enriquezca todavía más con la experiencia en la bodega que va a estar ahí abiertas a todos claro porque está buena porque normalmente lo visitan bueno inclusive muchos mendocinos no conocen la bodega cómo funciona cómo es el proceso mágico ese que un racimiento de uva transformó en un líquido y nosotros vamos a tener ahí te doy una premisa vamos a tener un centro bastante especial de gastronomía un espacio de gastronomía bastante especial está en el corazón de la bodega y desde lo que es el bar digamos y ahí va a tener ventanales que dan hacia la parte de elaboración de la bodega entonces cada uno va a poder mientras que come estar mirando un poco lo que es la vida de la bodega de la bodega eso es bueno esa idea de quién es y eso es algo que siempre me me atrapó como para bueno viniendo de la parte un poco gastronómica y a lo mejor cuando uno construye una bodega más desde el punto etnológico a lo mejor uno tiene en la arquitectura de la bodega la preocupación de ver cómo se va a combinar la experiencia gastronómica con la parte más etnológica de elaboración pero bueno nosotros viniendo del mundo de la hotelería y la gastronomía era importante también cómo cómo hacer para que la experiencia del huésped o del comensal sea distinta bien hablamos de un lugar con un verde con una situación muy especial ¿quién se encarga de cuidar al parque? ¿quién se encarga de cuidar al parque? todos un poco mira claro pues realmente es muy grande está muy bonito muy cuidado muy limpio todo sí tenemos mira en lo que es la parte de la naturaleza acá tenemos a Marisol Cortés en la huerta muy dedicada y apasionada y tenemos en los parques también a Pepe Ferrero de Vista Flores que le pone el alma también para para que bueno todo el espacio de viñedos y parques estén siempre digamos prolijos y atrapantes me da la impresión de que la huerta es medio la niña mimada tuya seguramente sí sí es así la tenés siempre presente sí la tengo siempre presente demasiado no no pero sí bueno un proyecto que lleva ya sus años no ha sido fácil llevarla a cabo es toda una complejidad hacerlo de forma agroecológica y bueno también porque tiene tiene misterios tiene habla mucho de lo que es el ritmo de la vida ¿no es cierto? más allá del humano o sea se ve plasmado un poco en el ritmo de las plantas la necesidad del suelo de cuidar el medio ambiente es algo que conecta con con la parte de cada ser humano un poco y bueno y es la base de nuestra cocina que también la gastronomía para mí es muy importante así que y es algo que a lo mejor tal vez no se ve en otras partes está mucho la idea de la huerta orgánica como concepto ¿no? en muchos lugares que tengan qué sé yo un cuadradito de dos por dos que a lo mejor es más conceptual que realmente que en nuestro caso está la vista se puede recorrer tiene más de 50 variedades tenemos una persona dedicada a eso todo el día lleva un trabajo increíble tratamos de cuidar el suelo y la biodiversidad y es un ciclo increíble sacamos nuestras propias semillas hacemos nuestros propios plantines y tiene vida todo el año entonces es la vida misma es la vida misma exactamente trasladada después a la cocina y a la experiencia sensorial así es si se nota que te gusta mucho la huerta ¿trabajás un poquito en la huerta? y Marisol es la que realmente trabaja en la huerta pero juntas vamos seleccionando las variedades en conjunto con la chef y bueno estoy atenta y aprendiendo todos los días un poco pero esa es la idea aprendiendo ahí está la clave para arrancar un camino a lo mejor más en sintonía con uno mismo bien entonces reiteramos postales tienen abiertas las puertas para todos no solo en lo internacional sino en el Valledupo totalmente incluso tenemos chicas que vienen a casarse foto para los 15 acá o para casamientos y bueno como les digo recibimos familias también y bueno que no duden en escribirnos les mandamos el menú para que lo conozcan para venir a festejar un aniversario un cumpleaños este y conocer este lugar que bueno las puertas están abiertas y están más que bienvenidos Carolina muchas gracias no gracias a ustedes